Con la presencia del comandante de la 5ª Brigada, Coronel Edgar Alberto Rico Pulido y autoridades civiles y de policía, se reportó en el Batallón Nueva Granada la captura de tres presuntos jefes de finanzas del Ejército de Liberación Nacional pertenecientes a uno de sus frentes que delinquen el sur de Bolívar. El Coronel Rico Pulido habló para enlace de noticias sobre este hecho. Con inteligencia de nuestro Ejército Nacional, adelantamos una operación conjunta con nuestra Armada Nacional, interagencial con nuestra Fiscalía General de la Nación, CTI Magdalena Medio, nuestra Policía Nacional, en el Departamento de Bolívar, después específicamente en el municipio de San Pablo, Vereda Caño Frío, donde logramos afectar la Comisión de Finanzas del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa con la captura de tres de sus integrantes con su respectivo armamento, pistolas calibre 9 milímetros, sus municiones, 7 celulares, 29 millones de pesos aproximadamente, esto producto de la actividad ilícita que ellos venían desempeñando en el área del municipio de San Pablo. Este golpe se ha justo cuando el ELN ha anunciado un paro armado a partir del próximo viernes en el Oriente Colombiano y sobre lo que las autoridades han advertido no hacerle eco porque son falsos dichos anuncios. Los capturados hacen parte de tres miembros de la Comisión de Finanzas del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa que la dirige Alia Chemo. Es una operación con un trabajo de inteligencia muy importante que se venía adelantando por parte del Ejército Nacional y llegamos ya a cerrar el ciclo de esta información, la consideramos como inteligencia dominante y en la mañana de hoy, mediante un movimiento de tropas hacia el punto, llevamos a cabo el allanamiento y con los resultados que ya les di a conocer a cada uno de ustedes. Para las autoridades, este es el resultado que se da gracias a la labor conjunta que brinda éxitos como este golpe.